Vamos a ver, la isla, ello, donde te he dicho yo antes, ya no te lo digo más nada, ahí es donde estoy esperando, aquí te espero, ya sabrás tu vení, eso. Eso, eso, ¿qué tiene ahí? ¿Qué? Esto es un móvil. ¿Un qué? ¿Qué? 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 Un móvil. Ah. Bueno, entonces me estás diciendo tú que la isla esta es tuya. Sí, es mía, entera. ¿Y te ha salido de buscar a la hipoteca? ¿La qué? ¿De qué? ¿La qué? ¿Qué? ¿Qué? Me está el carajo. ¿Qué? 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 ¿Qué?